¿Usted sabía, por ejemplo, que las pepas de la manzana tienen cianuro? y que si comes muchas pepas de manzana te puede hacer baño ¿Tú sabías fresa y no? Dice que sí sabía pero que sí las come igual La costumbre dice que no puede abandonar La yuca tiene cianuro Las sartenes de templón si se rayan mucha gente cree que hay que esperar que se descascargan No, se rayan nomás y empiezan a soltar sustancias tóxicas para el organismo y así como estos tres ejemplos hay un montón más que vamos a comentar con nuestra invitada, la nutricionista Patricia Caraguay que nos va a advertir de muchas cosas que consumimos irresponsablemente ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo Nos envenenamos al comer Así es, de todo Pero cuéntame, aparte de lo que he dicho, que por supuesto lo he dicho porque tú me has chimeado ¿Qué otras cosas nos hacen daño que consumimos así sin saber? Empezamos por las carnes Las carnes rojas El exceso de carnes rojas, el contenido de grasas saturadas, el contenido, los métodos de cocción de las carnes pueden resultar altamente dañinos Dime, yo siempre he creído que la carne roja mientras más cruda es más sana, ¿es verdad o no es verdad? A ver, la cocción uno ayuda a la digestión ¿Es para eso que se coisen los alimentos? Para que se digieran más rápido Para que se digieran mejor, uno Dos, para eliminar la carga bacteriana Ah, o sea si sirve, entonces Si, porque Yo que la como casi hasta fría, me la dan La queman por afuera, pero cuando está roja, 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 mejor no, me hace daño No, porque de todas maneras las carnes tienen carga bacteriana que te pueden... Pero mientras más cocides, menos carga bacteriana tiene Exacto, ¿no? Así que es recomendable consumir las cocidas Ahora hay algunas personas que ya por el consumo frecuente de carnes semi crudas o este... Ya están acostumbrados Ya están acostumbrados No te confieso, yo cuando yo era joven, yo era misiazo Nos íbamos con un amigo que también era misiazo Nos íbamos al supermercado a esa época, que no era lo bombe Le diría pues que sería GALAX, SUPER EXCESS Ya no existen pues Y nos comíamos, nos íbamos al puesto de carnes Y nos comíamos la carne molida cruda Oh, ¿y no te destruyeron? No, 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 nada, me creía muy bien Mira, entonces tienes una buena flora bacteriana El tema es que sí, algunas personas se adaptan Pero no es lo recomendable, definitivamente Y aparte la carne molida, pues no solamente tiene carne Tiene hueso, tiene también grasa sobre todo Más grasa inclusive, ¿no? Entonces esa grasa saturada, pues el consumo frecuente va a ser benigno Ya, pero la carne roja, ¿en exceso qué hace? En exceso, la carne roja puede producir enfermedades cardiovasculares Ah, puede producir No, definitivamente produce enfermedades cardiovasculares en excesivas cantidades Ya, pero eso es un tema más de salud, pero el tema de las pepas de la manzana, por ejemplo Eso sí es que te hace daño inmediato Mira, realmente uno... Lo que pasa es que uno no va a digerir el contenido de la pepa Porque uno lo va a eliminar O sea, uno no tiene enzimas para poder degradar la pepa No, claro, pero lo que hace mucha gente Ahora con los extractores famosos de jugo Mete la manzana entera Exacto O sea, no es que le va a sacar las pepas y luego le la mete No, la mete directo O sea, ahí se toma uno pepa licuada Sí Ahora, hay otra cosa En el... Si hablamos en clases tópticas, no solamente la manzana Ya, pero lo que iba Con ese método entonces La liciadura que hay en las pepas de la manzana se lo tal... Ya, como son mínimas cantidades, no es que a uno lo va a matar O sea, no es que se va a morir, digamos Exacto, pero si pues uno se centra en consumir solo pepas Ahí sí podría ser lo tóxico ¿No? O hay personas que son mucho más sensibles A ciertos compuestos que otros Chávez, pues subes solo pepas Nos repites un ratito, Patricia, vamos a... Vamos a publicarnos con Jorge Chávez Quien está preguntándole a la gente sobre este tema Adelante, Jorge Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenas tardes De Radio Capital a nivel nacional de Pocas Hablamos con... Personas de esta hora en la tarde aquí en el mercado de Nima Si tienen conocimiento, digamos, de... Hablamos alimentos que ellos consideran Y que fue de una cosa tan judicial o dañino para ellos Y así cambia mucho en el tema del exceso Yo le comentaba Cuando estaba en un camino con la Radio Capital Y... Usted, señora, como comentaba Si hay años aún se necesita de la cumbra, ¿verdad? Pero... Que se va a ocurrir Como es que no es un poco Porque no es un... Como dice, no es un salgado Pero yo sé que en el que daño Voy a quitar para no... No subir... A ver, tiene una tasa, por eso no hay que hacer ¿Pero decir cuántas cucharadas? 5... 5 cucharadas de distinto Y ya que ya se asuchan, papá Yo te asuchan, digamos, que usted considera Y ya gusta, ¿cuál es el salgado? Me asuchan muchas las ensaladas Le pongo bastante sal Y unas papitas fritas Todo, lo... Cuatro, eso a veces, eso a veces, nada A veces se me va, pero... A veces se me va, pero... A veces se me va, pero... Pero todo se me va, ¿verdad? Me asuchan muchas cosas así Saladitas, pues... Las papas fritas O las cosas que yo he usado Ya, ok Y digamos, ese es el... Digamos, el... La control de la especie Ya, no debería... Porque hace... El salino... No... ¿Cómo está? Bueno, esta... Alimentos, digamos... ¿Qué gracias? Ah... Las grasas... Los fritos... Ok ¿Aunca de las carnes? Eh... Me gusta las carnes, pero... No como... Es muy grande Ya... ¿Y por qué los niños llevan la azúcar por acá? Eh... El... El... Es muy grande Ya... Es muy grande Y... El pan... El pan... El pan... El pan negro... El pan negro... Sí... Aunque... Es una margarina... A mi país hace consideración... Es un pequeño... Sí... Es un... ¿Cuánto se llama? La margarina... Es un po... Un... Y... El resaltar... Los productos... Que no se llama... ¿No? No... De la salida... No... 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 No no no... Claro, la sanidad... ¿También? ¿Pero de mi sense... El resaltar... Buenas gracias... Mi a vanne... Bueno, por qué no se ha podido escuchar... Lo que el les estaba en la sala... López... A partir del hospital... A nivel nacional... GRACIAS Estamos con la... Nutricionista Patricia Caraguay... El PERGIN... También dice que hace años... Ja... Sí, realmente hay muchos alimentos que contienen sustancias tóxicas. Ahora, por ejemplo, tenemos el perejil, el perejil por ejemplo tiene propiedades diuréticas, ¿no? También el perejil contiene sustancias tóxicas que en algunas personas es sensible y en otras no. Ahora, pero cuando se consume en grandes cantidades. En el tema de la propiedad diurética del perejil hay que tener cuidado con las personas que sufren de enfermedades renales o insuficiencias renales, ¿no? Que en ellas sí tienen que tener especial cuidado con el consumo de... Pero hay que ver en extracto de perejil. No, efectivamente. No es recomendable. No es recomendable para aquellas personas que sufren de alguna enfermedad renal, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos.